Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a hacer algo super simple, gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten en el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en el Atlántico, vamos a continuar con nuestro... Acabo de ver a uno con sus fusiles, enemigo número 3, veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Por aquí veo a un capitán. Entonces, voy a pedir reagrupar, yo creo. La idea es que no se nos escape el tipo. Pero aquí necesito cambiar de arma. Tienes que ir con silenciador. Vale, todo sigue bien. Vamos, reagruparos. Recibido, vamos. Aún no nos han visto. Voy a mandar a ver a la Virgen. Aún no me han visto. Aún no me han visto. Aquí el tipo no puede huir, así que a mí. Estas son dos capitanes. ¡Oh! Estábamos! Plusita favorita. Sí. Vamos a ver, vamos a matar, esta es la ultima información que necesitamos, acá por donde son puntos de habilidad. Pero fíjense que hay un montón de puntos de habilidad, esos son que nos dan habilidad obviamente, aquí tengo también un montón de puntos, un montón de puntos, un montón de puntos, es que nunca busqué. Probablemente los voy a necesitar más adelante, no sé si sacarlos la verdad, por ahora no creo. Entonces, esta es comida, eso es algo bueno la verdad, pero primero voy a irme yo creo que aquí, aprovecho de sacar un punto de habilidad. Doble misión. O sea, necesito igual, aquí como que te sujetan a tener que sacar igual puntos de habilidad, y te sujetan también a tener que sacar comida, entonces, y otras cosas, combustible, para poder subir puntos de habilidad. Están matando y todo el tema, pero claro, no es tanto. Chau. Chau. Esta es una islita, o una islota, wow, eso si es occidental. Una de las torres que necesito, pero antes de activarla voy a ver si me lo saco a la información. Por lo menos... Estamos muy cerca de esa entrada. El problema aquí es que no se ve porque como hay árboles... Veo un arco, dentro del puesto de guardia. Esto sube un poco la vista, la verdad. Y tiene, imagínense, tiene defensa antibalas. Esa agua sí que está monstrua. Ahí por ejemplo subí de nivel. Y hay otro aquí. Aquí hay una distinción del cartel, me la quedo. Tenemos visitas, maten a esos cabrones. Mierda, nos han pillado. Aún no saben dónde estamos. ¿Dónde se metieron culeros? ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Desplegando dron. Joder, aquí viene nada. Voy a abrir fuego. Cúbrete en algún sitio. No, no. Ahí viene. Mierda, un francotirador. Un, dos, tres, tres. ¡SUS CORRECT! ¡Lo de! Pégame junto a la chingada. ¡No! Se que están aquí Estoy bien de tiempo ahora Le he dado. Perfecto. Buena puntería, limpiamos y nos largamos. ¿Cómo desarmo esta mierda? Pareciera que es la única forma de esto. No lo voy a dejar libre porque no me conviene. En noticias locales, un vehículo de la construcción atropelló a unos manifestantes Aymaras en Agua Verde. Hay 25 muertos y decenas de heridos. Desde abril, los Aymaras han realizado las marchas de la resistencia, bloqueando las carreteras para impedir que los obreros pudieran acceder a la construcción del complejo turístico y casino de Paraíso Agua Verde. Ojo, un helicóptero de la unidad. A primera hora de la mañana, un camión de volteo pasó entre los manifestantes, provocando varias muertes. El complejo que cuenta con... Esa era la primera antena, por la segunda. Varios grupos psicológicos han expresado su preocupación sobre la contaminación producida por el complejo turístico, que dañaría el ecosistema de la luz. No se han presentado denuncias por las muertes, y los representantes Aymaras no han anunciado si se manifestarán. La policía militar de la unidad se ha movilizado a la zona para garantizar... Esto tiene que ser rápido, aquí no puede ser. En noticias internacionales, la reina brita de Suecia dio a luz a una niña. Vamos a desactivar esto rápidamente. Ahora que no pueden comunicarse, los rebeldes le echarán más cojones. Entonces ahora... Por lo menos... Tenemos ya... Lo logrado... Ahora yo iría... La verdad, la verdad... Iría... Iría acá... Y después me iría como porque por aquí... Pero voy a ir en bote, no voy a ir en otra cosa que no está bote... Ya, en barca... Me han llegado noticias de más victorias. Espero que les sirvan los recursos que les ofrece mi gente. Pac, aprovecharemos todos los recursos que podamos. Mis fuerzas están llevando todo el mérito por lo que ustedes hacen. Es bueno que participen en estas operaciones, ¿no? Todos los que quieran entrar en el juego podrán luchar. No te preocupes por eso. Estamos en contacto. Cambio y corto. No te preocupes por eso. Entonces... Igual hay que hacer ciertas cosas, como les dije en el que lo he dicho en barrio. Por lo menos aquí voy a entrar y... Voy a hacer dos cosas. Tengo una cosa ahí... Y... Y ya luego... Me voy aquí. La otra. Y hay dos puntos de habilidad que nada necesitan. Y... Casi todo acá es por agua. Así que... Igual es rápido llegando. Digamos... No voy a entrar... Por el muelle. Porque sería estúpido si no puse el muelle. Pero voy a ponerme por aquí. No veo nada. Hay interferencias con el drone. No veo nada. Que mal, nunca había visto eso. Nunca había visto a alguien que me... Ahí hay un sicario, en el cuartel general. Nunca había visto a alguien que me interferiera la señal. El drone está jodido, hay interferencias. No, no me deja. Interfiere la señal. Así que... Como interfiere la señal no me... No sé si sigue interfiendo la señal. La señal va fatal. Están causando interferencias. Hay otro objetivo. El de la torre podría ser el primero en ver. La verdad. Creo que voy a tener que subirme. Si. Estaba mirando hacia otro lado. Aún así me interferes así. No veo nada. Hay interferencias con el drone. No voy a poder, este... Por aquí veo a un capitán. Aún creo que no me ha visto. Y fallé dos tiros. Vuelve antes de que te vean. Vuelve antes de que te vean. Hay otro objetivo. Y tres son multitud. Eh... Van a haber más. Definitivamente no creo que sean los... Oye. Ahí hay un narco. Al lado del contenedor del equipo de radio. Ya veo otro. Aquí hay un quinto objetivo. Abajo se lo estás poniendo fácil. Puto mortero. No veo a otro. Está caminando y eso es un... Tiro un poco más difícil de hacer. Teniendo esta mira obviamente es más fácil. Te hace la vía mucho más difícil. En serio. Este tipo estaba allá abajo. Yo ni siquiera lo había visto. No. Hay un interferencia. Sí. Sí, hay un. El drone está jodido. Hay interferencias. No. Este lo que hacen es... Debe ser un panel o algo por el estilo. Que lo que produce este ferido. Yo no creo que sea otra cosa. Definitivamente... ...un mecanismo de defensa. Ahora, hay un mortero igual ahí. Ya que hay información. Que es lo último que me falta. Se acerca un helicóptero al suelo. Voy a mandar una reagrupación. Un teniente del cártel. Dime dónde. Necesito la reagrupación. Ahora es bastante curioso cómo... ...funciona esto de que te... ...que dan la señal, en serio. El drone es una cosa muy importante para nuestro equipo. O sea, sobre todo... ...para identificar... ...mierda. Gente de mierda. Ahí está. El cártel. Y en este caso... ...imagínense que... ...que te van a pillar. Retrocede. Y allá... ...fíjense que hay un punto... ...fíjense que hay como color... ...naranjo. Ese color naranjo ya sabemos que... ...eh, un sicario con su fusil... ...no te lo escuches. Voy a subir porque no saqué lo que necesitaba sacar ahí. Hay algo ahí arriba que no saqué. Qué habilidad. Sí. Una medalla de habilidad. Una medalla de habilidad. Que creo que eso era lo que estaba buscando. Pero acá también hay... ...un mortero... ...y hay un... ...un arma. Así que voy igual a entrar ahí. Y fíjense que... ...hay dos. Hay uno allá. Acá. Veo un tercer objetivo. Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda ver bien. Ya tengo el objetivo. Ya veo el objetivo. Liquidado. Ya ahí matamos dos por uno. Mirad. Una caja de armas. Hacía tiempo que lo quería. Y... ...el mortero está ahí arriba. Definitivamente hay un tipo. ...y no puedo hacer nada con el mortero. No. Pareciera que no. Increíblemente una arma. Hay otro objetivo. Puedo ver a otro objetivo. ...y yo creo que ya... ...aquí... ...por lo menos... ...no hay nada más importante. Estoy ya... ...conceré cosas importantes. Lo único es... ...írme nomás. ...y yo creo que... ...a partir de la maria con todos. Yo pelota. Entonces ahora si ya nos vamos. Ya es cuestión de segundos. Que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Puedes ir por favor. Málde una puta patrita para atraparse. No vuelvo a disparar. Allá voy. Entonces ahora si... ...necesito ir a casa. Tenemos que hacer creer que el complejo turístico de Cositan no es tan seguro como cree el cartero Atacad el casino Destruy las máquinas de las comunidades Destrozando y aterrorizadas a los clientes Quiero que se vayan de Bolivia en el próximo vuelo Yo no creo que sea tan, tan, tan difícil esto Nos quedan un par de minutos todavía Tal vez lo logramos en ese par de minutos Esto es un casino pequeño No creo, como le digo, no creo que sea tan La verdad Ahora, igual voy a tirar Drone en vuelo Pero bueno, pareciera que no hay No son tiros fáciles Tal vez Acabo de ver a uno con sus fusiles Bueno, entonces hay varios Yo creo que voy a entrar por atrás Es una forma más fácil de... Vamos a entrar al casino Veremos el casino delante Recordad, solo demoler y destruir No es necesario dejar cadáveres para destrozar el lugar Vamos a destrozar este puto tejado No sé si este tipo no me ha visto y no me va a ver Podría noqueármelo inmediatamente Yo soy el que avanza siempre A pesar de que estamos en zona enemiga Pero necesito hacerlo Porque De lo contrario No agarraríamos terreno La verdad La caja de armas Creo que voy a hacer un tiro sincronizado Prácticamente O sea, voy a esperar a que marquen los objetivos Esos dos están bien abiertos No deberían haber problemas Para marcar el segundo objetivo tampoco No puedo hablar Cuanto digas líder Uno menos Estamos bien, todo bien No puede nada de pifo Ahora espero que se recupere esto Que se van a ver No avances Y... No se siente que está corriendo, ¿no? Aún hay puntos que marcar. ¡Déjeme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Claramente... Hasta el momento no ha visto nada de ellos. ¡No mami! ¡Vigila donde apuntáis! ¡Civil abatido! ¡Todos protéjate! ¡El lugar muy cuidado! ¡Tenientes escapan! ¡Vale cabrones! ¡¿Quién es que ya nos espera?! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñar de 100 mandas! ¡Mierda! ¡Al ataque! ¡Pues prácticamente ya tenemos el lugar concreto agarrado! ¡Sin problema! ¡Mierda! 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 Y de ustedes nada, y supuestamente que... Voy a tener que sacar de acá de la caja herramienta que está acá Yo creo que voy a alcanzar justo a lograr este objetivo Son 42 Aún me faltan varias máquinas todavía Por ejemplo, acá hay varias Bueno, al civil no le basta nada Todas las fichas que vota Están super bien Tenemos enemigos cerca Todo despejado ¿Por qué no se van a hacer su dispute a otro lado, cumpa? ¡Aquí no se van a hacer su dispute a otro lado, cumpa! ¡Hola! No porque sea pequeño quiere decir que... Sal de ahí, chicos Sal, sal, sal ¡Corre, corre! Puta, qué mierda, güey En serio Granada, que os follen, cabrones Granada, toma ya Que hueón, salgan de ahí 38 ¿Cuál me queda? Una pregunta O sea, yo acá arriba no veo nada Y ya estoy casi con el tiempo Me queda solamente un minuto Pero necesito Eh... Pero necesito lograr este objetivo Antes de empezar Y yo aquí por lo menos no veo nada O sea... Acá no hay nada Nada, nada Nada O sea... Prácticamente debe estar abajo Yo creo La única opción es que me... Que me queda yo No sé No hay nada Máquinas afuera tampoco hay Estas máquinas están todas rotas 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 ¡Ah! Ok Son esas mesas No me había dado cuenta Entonces ya está Prácticamente ha sido bien fácil Voy a ir a donde mi helicóptero Y... Nos quedaría esto Que también es importante Porque mejora nuestra Ayuda Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo Y compartan el canal Y los veo pronto